Revisión de equipo y en marcha. Uy, pa, no le bajes la gama a estas. No los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas. Entonces yo iba a tirar ganas. Totalmente. Enemigo abatido. Enemigo abatido. No, me mataron a alguien. Esta es mi casa. Espérate, le bajes la gama a eso. Enemigo en la mira. ¿Cuál es? La 9. Van a entrar así. Hablen, hablen. No hablen. Tiene otro en caseta. Tiene otro en caseta, chaca. Cubrime, tío. Cubrime, cubrime. Te apuntan. Cubrime, cubrime, dispara, dispara, dispara. Mira. Estoy arriba. Por el otro lado, por el otro lado. No, no. No, no. No tenía dos, weón. Me regalabas ya. Pero las cosas van a ponerse feas. Se van a entrar a Vincent. Disparen. Disparen. No, no. No, no. Cámara en bomba arriba. Hay dos. No. Enemigo en la mira. San bombe, grande. Danger, baja, caracol, baja, caracol, baja caracol, danger. Los hissparenos. Enemigo en la mira. Ush, la gracia. ¡Si, grosé! Ah si, ey! Mi corazón late al ritmo de la atención Me llena de orgullo No, pero cubran enfocado, culiado Juego una arma Están todos por arriba, nadie cubre abajo Fede entro, Fede, Fede, Fede Fede, este debajo, ahí pasó Uy, hay tres ahí Te va a subir uno, te va a subir uno Te va a subir uno Subete, subete, subió Subo en dos, ahí La madre Bombardea en el objetivo Ah, no sé Bien, bien, bien 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 Está activando Medio, medio, va a bajar por medio, va a bajar por medio, 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 medio Turrín, ahí está arriba, turrín Ay, quería hacerlo mierda Estaban, y le rejean Estaban que feo Ok, para abajo Estoy recargando Por favor, para abajo 되면 la próxima vez Bien Nada No Acá Cá Cá ¡Uh! ¡Santo! ¿Tú ahora le traes? Buena, buena, güey Ahí está uno abajo ¡Ayúdalo! ¡Activa, activa, activa! ¡Activa, activa! ¡Activa, activa! ¡Aaay! ¡Te baja, te baja, te baja! ¡Te avisa si te baja! Yo tengo cámara real, aquí en la base de ellos ¡Buena, Freddy! ¡Aaay! ¡Uy, papi! ¡Mira, que 11 de uno! ¡De 11 muertes! ¡Qué raro! ¡Está activado, la mano! ¡Bien! ¿Hay alguien más en cajitas? ¿Por qué no vamos todos para arriba? ¡Medio, medio! Es que sí, muy bueno Hay que luchar medio, muchachos Abajo, Juan Hay que coger arriba Totalmente enfermo Buen disparo Pero Ruchenna abajo, pues ¡Ay! ¡No me hagan gritar, weón! ¡Tú menos, weón! ¡Tú menos, weón! ¡Tú menos, oye! Pasó un arriba Por medio ¡Pero se atraviesen! ¡Háblense! ¡Santi! ¡Ahí te va, Santi! ¡Te va, Santi! ¡Ahí te va, Santi! Arriba, por medio ¡Buena, Fede! ¡Buena, Fede! Pruzita de acá ¡Estoy, Fede! ¡Sthhh! ¡81, 81, 81! ¡81! ¡Buena! ¡Bien! ¡Prevenga la bomba! ¡Fiñamada! ¡No va bien! Me cansó Abajo Voy por la base, voy por la base de ellos Dale Santi, justo contigo Voy a echarle Entre Tony, entre Tony Espera que se ve free Espera que se ve free ¿Quién va a rotar? Yo, pues yo Pues tenía que rotarle, no espero a rotar yo Enfrii Ya, 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 ya No, si, no La otra, la otra, entró muy tarde Ok Totalmente enfermo No Está antipendiente aquí, acá arriba Entendido Y no hay nadie curando La bomba ha sido posicionada No, entre Tony Están matando un culo No, no, no No, no Vele, vele, se activa chicos, no hay nadie Cubre ahí, cubre ahí No, no Que no es buena La bomba ha sido la entrada Defiendan el área Ahí Ahí Ay, el lupita ¿Entró la presión o qué? Te hago mero Android de bueno Totalmente enfermo No, no Se me acarron las balas Uh El enemigo en la mira El enemigo en la mira Ey, abajo Tivorana abajo, tivorana abajo Arriba tienes uno en la base de ellos Y curamos más abajo ¡Ahí Lupita! ¡Ah, concha de tu madre! Mario, casi que no Otra vez remontada Y somos uno más, es cierto No mames Mano, esto es marica ¡Eloite! ¡Eloite! ¡Escalera! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Hay dos! ¡Los trojan por escalera! ¡Atrás! 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 ¡Buenas y p***** Bro, somos uno más ¡Atrás! ¡No! ¡No lo matan con mucho! ¡Escalera la zona! ¡Gracias! ¡Haz! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ayúmena abajo! Tengo que salir bien, estoy en la 6 Oscar, otra zona Ya entré, ya entré No, no, yo estoy afuera Ahí está todo Entra a ver, Carlos Ahí hay uno que... ¡Sí, venga! ¡Buenas! Somos unas ratas, güey Ah, este es Fipe, ¿qué está acá? Somos unas ratas, güey Que está grosero, man